Hola amigos de YouTube, les habla Daniel YouTube y estamos en Happy Wheels, el segundo episodio y vamos a jugar hoy otra serie de niveles. Hoy no podría ser tanto tiempo de vídeo, no sé por qué, pero no puedo. ¡No! ¡Joder! ¡Wow! ¡Cuánta sangre! ¡Oh! ¡La cabeza! ¡Hala, la cabeza! Sé que hay. Vale, ahora sé que tengo que ir en el otro. ¡Es el que menos te esperas! ¡Despacito! ¡Este! ¡Toma! Bueno, igualmente me he roto los pies. ¡Este! ¡Oh! ¡Los dos eran correctos! ¡Genial! Ahora ya no puedo entrar. ¡Toma! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi culo! ¡Que se quedó ahí! ¡Explotado! ¡Oh! ¡Eso dio un pedo encima el tío! ¡Toma! ¡Aún estoy vivo! ¡Aún estoy vivo! ¡Aún estoy vivo! Bueno. ¡Perdí! ¡No! ¡He perdido! ¡He perdido! Bueno, cuenta como si hubiera ganado. Hacemos otro nivel. ¿Por qué he ganado? Porque el total jerkface me está todo el tiempo engañando porque yo he ganado. ¡Oh! ¡Hay nuevos niveles hoy! ¡Ay! ¡Qué molan! ¡Molan más o... Hoy no haremos tonterías como... ¡Oh! ¡Tiene cinco estrellas! ¡Esto! ¡Timmy y su padre! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Gané! No sé qué tiene de bueno este nivel. ¿Por qué le ponen cinco estrellas? Que no hay que hacer nada. Solo hay que caminar. ¡Bú! Es una mierda de nivel. No le pongo ni una estrella. Y le han puesto dos veces cinco estrellas. ¡Uh! ¡Puedo elegir! Pues como siempre, ahora elegiré a Timmy y a su padre. ¡Joder! ¡Otra vez espadas! ¡Ay! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡La conseguí! ¡No! ¡Mira! ¡Vale! Hacemos otro nivel porque este es una mierda. ¡Mierda! Pronto voy a tener que cortar el vídeo. Lo siento chicos, pero esta vez no será tan largo. Pero... ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Nos toca Indiana Jones! ¡Taddeo Jones! Para decir verdad. ¡Toma! Tienes muy más rápido que la luz. ¡Toma! ¡Amoria! voy al revés y no me caigo soy un crack soy Indiana Jones Daniel Jones para decir verdad, oh he hecho la voltereta hago volteretas y no me mato mola wow ah todo el tiempo caigo en el mismo sitio wow, mola la verdad no sé para qué sirve este nivel, oh mi brazo ah, así es como se hace vale, no hay fin en este nivel, no hay fin no se puede ganar creo que este será el último nivel pero aún quiero jugar a lo mejor haré otro vivito después de esto porque hoy tengo bastante tiempo minas ay no, ay no oh 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 wow bueno aún puedo hacer un nivelito más oh jellyquiz minecraft minecraft z5 jelly jelgi todo se ha vuelto oscuro mig he matado a ti vale, vale vale, he muerto otro nivel vale este creo que será el último nivel por hoy ojo ya no se ve bien la pantalla no sé por qué mi ordenador se ha vuelto oscuro bueno ojo 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 ojo